Los Kipo Chijenes, Santa Cruz, Bolivia Ay, qué rico Y ahora La puerta, la puerta 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 Música Tierra preciosa, de misterios hermosas, de ceba majestuosa, esquema tropical Y su riqueza es orgullo de Bolivia, o tierra previdiosa, o tierra final Espella, prima, mamorrey, vacatíes, bajo el cielo quisiera yo vivir En Madrid, motos y barbán, en el mercado tanto me han ido Para el venue me quiero ir, y quedarme a vivir allí Para el venue me quiero ir, y quedarme a vivir allí Y seguimos con el ritmo y el sabor de la cumbia Les recuerdo con mucho cariño para todos los amigos ¡Eso es! ¡La Potencia! ¡Repección! ¡Vamos a bailar! A noche yo me quedé, contemplando el panoramá A noche yo me quedé, contemplando el panoramá Ya a lo lejos te hice, y un lucerito lloraba Entonces me transformé, en paloma mensajera Al tomo que al tomo que al tomo que confundiéndome en la tierra ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! 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 ¡Viva la cantarita! Notito de Genes Santa Cruz, Bolivia